Hi, epale que pasa gente, aquí Crack de nuevo, estamos una vez más en un nuevo episodio de Subviviendo en 2B2T, aquí en Minecraft. Y en este episodio vamos a conseguir llegar a los 2 millones. Espero que te guste. A ver, ¿qué es esto? Supongo que alguien habrá hecho unos pos en un millón, pero claro, para que te hagan un castillo de lava, pues es un poquito más apartado. Pero demasiado intacto, ¿no? Para estar aquí en un millón. Mira, un piquito de mi diamante. Un cristal distinto de rojo, tío. Este tío se nota que tiene Sulkers. Jo, Vanila, tío. ¿Lo ves o no? ¿El qué? Es todo Vanila, digásemos, muy básico. Sí, sí, por eso que este tío ni tiene hacks. Vamos, que va a pelos jugando, yo creo. Ahora ha venido en su caballo. Ni Sulkers, ni se ha cruzado con nadie chetado, ni nada. Voy a darle una manzana a este pobre caballo. ¿Sabes el tiempo que lleva aquí? Luego la gente dice que soy mala gente con los animales. Sado Mare, se llama. Manzana de bloque. No puedo dar... Ahí, ahí. Yo también te quiero reír. A ver qué más hay por aquí. Tronco. Madera tiene, ¿eh? Y escalones, no está mal. Madre mía, cuánta madera tiene este hombre. Y en la parte de atrás, tiene también como un huerto. Don't take any wood. Sí, madera tiene. De sobra, y aquí hay escalones de madera. Varios stacks. El tío se lo tomó en serio, ¿eh? Sí, sí. Vamos a dejarla, a ver qué hace, ¿no? ¿Y esto? Quiero meterme dentro, tío. Pone queca por todos lados. ¿Te has fijado en la parte de atrás? Están intentando subir a la torre. La separación del mar que ha hecho este hombre para bajar a la mina. Ah, sí, esto que ha hecho el Moisés, ¿sabes, no? Ha hecho el Moisés. A ver, voy a meterme para adentro. ¿Qué era Keek? No sé. A lo mejor le estoy preguntando esto y los que estén viendo el vídeo dirán, este es tonto, ¿no sabe lo que es Keek? Ponedlo en comentarios, tío. Eso, eso. Bueno, voy contigo a ver lo de Moisés, ¿qué es? Hay un Grindr. ¿Sabes qué es un Grindr? Un Grindr, sí, claro. Es una trampa de mobs para ganar experiencia. Ah, vale, vale. Eso es un Grindr. Vale, vale. ¡Ay, ay! Lo mismo no es ese, está por aquí más para adelante en pasillo. Pues nada, seguimos el pasillo que tampoco nos vamos a morir. Eh, me he enganchado. Ahora. Bueno, aquí he intentado hacerse el Grindr, pero no... No grindeo. Como que no está acabado. ¡Ey! Hostie. Han aparecido tres de estas de golpe. ¿Había cama? No me he fijado si había cama. Eh, no. No había cama, ¿no? Está bonito, ¿eh? La separación esta. Sí, la verdad es que son originales. A ver, voy a poner el modo espectador. ¿Has abierto el cofre que había arriba? Eh, sí, nada. Un pescado. Pues nada, es bonito el sitio. Y es que es tan pequeño que como no pases por aquí, es que ni lo ves. Aunque llegues al millón, ni lo ves. Bueno, hemos encontrado un opos. Sí. A ver. Rápido, rápido, rápido. Vale. ¿Qué ha pasado? ¿Y esto qué será? Pues una figura que se había hecho. No sé, aquí una figurita. Creo que ya sé de dónde viene la madera que ha cogido. ¿De dónde? Hay topitos por aquí, por todos lados. Sé exactamente dónde está la zona a la que tenemos que ir. Sí, ¿no? Sí, porque había el chunk a lo lejos. Un chunk que se generó. Eh, te he perdido. ¿Estabas siguiendo recto? No sé. A ver, ves para atrás. Te doy justo, aquí. Vale, pues. Ah, vale, vale, vale. Podemos entrar por este si quieres. Venga. Una manzanita antes de entrar. Y hemos llegado para abajo. Cargando. Pues nada. Ah, mira, está arriba. ¿Será que me he quedado aquí? ¿Te ayudo? ¿Te ayudo? Ya estoy. ¿Going deep? Aquí y por aquí, sí. Continuando la ruta. Pues vamos para allá. A tirarle. Aquí se vuelve a acabar el camino. Ha durado poco. La parte del millón y ya está. Hemos llegado al millón y medio. Y vamos a ver qué hay aquí arriba. Usted primero. Manzanita. ¿Manzanita? And the winner is. Nada. Por lo menos no hay un lavacaster. A ver. Manzana, sandía, la pilasula y tengo de todo. Crema de magma. Por aquí no hay nada. A ver, voy a darle un momento al espectador este, al frica. Aquí arriba hay algo destruido. Con netherrack. Y ya está. Estaría bien encontrar una casita como la que has encontrado antes. De ese estilo. Sí, voy a echar una vueltica por aquí. Mira, hay un huerto gigante. ¡Hala, hala, hala! Allí hay una destrucción. Dime. Quedamos donde estamos. Voy al netherrack destruido. Una cama ahí. A ver. Una cama, güey. Una cama aquí. Estas camas antes, el que hizo la autopista, o, ¿sabes? El camino. Sí. Hacía casitas pequeñas con una cama para que tú, cuando te hicieras el camino, te fueras parando y era de noche, como ahora. Ahora de noche, ¿no? Sí. Y fueras durmiendo en la cama por si te pasaba algo, ¿sabes? Desde un poco más para adelante reaparecieras aquí para seguir tu camino. Pues qué buena gente. Quizás hasta deberíamos hacerlo. Mira, aquí hay esto, con las banderas de esa gente. Sí. De esa facción. Hay bastantes de estas en el respawn. Mira. Ah, mira este. Aquí, aquí. Miniatura, miniatura. Este es el que estaba viendo antes. 15. Mira. Bueno, bueno, 15, uno y medio. Con el punto ardiendo. Un domo. Bueno, bonito post. Sí. Aquí hay un puente de cristal. Vale, perfecto. Ya tengo las tomas para la miniatura. Continuamos. He ido un poquito más para adelante del puente de cristal. El puente de cristal. A ver, ¿dónde está el puente de cristal? ¿Qué es esto? Ah, vale. Aquí está el huerto gigante este que has dicho. Hay muchos cofres ahí. Pero hay muchos cofres. 400. ¡Hola! Madre mía. A ver. A ver qué hay por aquí. ¿A qué te recuerdas lo de cristal visto desde aquí? ¿Desde dónde estoy yo? ¿A mano enseñando dedo? Sí, no. Sí, eh. Estaba pensando en eso. No te lo iba a decir, pero sí. Algo así, ¿no? Como el dedo gordo ahí cerrado. El dedo del medio sacado, sí. Puede ser, puede ser. Alguien ha hecho una máquina de saco, ¿sabes? Stackeados. Está aquí, ¿la ves? La del hopper. Mira a ver si hay algo. La tolva esa. ¿Qué tolva? ¿Cuál? Ah, esta no hay nada. Aquí habría una base, seguro que se la ha puesto bonita. Ah, que estuviera aquí. Pero es que aquí hay muchísimos cofres. Aquí abajo. Buko Brand Banner. Me voy a llevar 15 banderas. ¿Dónde estás? Estoy aquí, donde el dedo me esté sacando. Vale, tira un poco más para adelante. Búscame un poquito más para adelante. ¿Dónde el portal este grande cerrado? Donde hay un montón de esvásticas. Aquí me ves. Hostia. Allí, pero un montón, ¿eh? Esto es muy raro. Como un stash, pero joder, no creo que haya un stash. No creo. Justo en un millón y medio, porque no estamos tan viejos. Estoy lleno de stash. Estaría, estar lleno de stash. Mi mierda. Obviamente. Te voy a quitar los tracers. Muchas líneas. No hay nada, entonces. Piedra. Mucha piedra. Piedra, lana, no, piedra, 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 pero... Piedra todo el rato. Ojos de araña, tiene que haber un grinder aquí. Semillas de remolacha, todas las que quieras. Tiene que haber un grinder aquí de araña. Cristal por un tubo, pero por un tubo. Se podría casi llenar un sulker, ¿eh? Eh, aquí hay muchas arañas aquí abajo, ¿eh? Sí. Eh, tiene que haber... ¡Hostia! Mira, mira, mira esto que... Tiene que haber un rail o algo. Mira que ha apañado este baúl. Sí, tío. Estos son tapux, ¿eh? Son buenos, ¿eh? Esto está... A ver, lleno, no hay sulkers y eso, pero... Hay cosas... A ver. Las armaduras, dices. Sí. Alguien ha picado aquí, pero... Cosa mala, ¿sabes? Tiene que haber un rail en algún lado. Porque hay vagonetas. Y un montón de resto. Ola, mira, hay árboles aquí abajo. Caña de azúcar. Además, esto ya fue encontrado. Aquí tienen un grinder. Ah, vale, sí, aquí está el spawner este. Los zombies zumbed y bajan. Y te los cargas ahí. ¡Oh, qué apañado, eh! Está muy apañado esto, sí. Tiene que haber vagonetas en algún lado. Tiene que haber un rail. ¿Has mirado estos que están bajo el agua? Estos baules, sí, ¿no? Hay mucha piedra ahí. Y hay una bajada en algún lado. Por aquí hay una bajada. No. ¿No? Ah, no, no hay bajada, no. Yo quiero ir a donde las arañas. Me están llamando la atención. Hay mucha piedra como para lo que hay aquí picado. Muchísima piedra. Tiene que haber algo. A ver. Una cama. Aquí abajo hay un árbol. Cañas de azúcar. Esto no me recuerda a algo, eh. Sí, sí. No hay nada más, ¿no? No. Es una zona para respirar oxígeno puro. Ah, amigo. ¿Qué pasó, güey? Aquí hay un baúl, mira, mira. Para lo de las arañas. Lol. Está petado, eh. Mucho hila, eh. Pero muchísimo. ¿Nos llevamos lo de la música? ¿Esto es para meter discos o qué es esto? Bloque musical. Ah, no. Sí, daré. Es que no tengo audio. Yo tampoco, eh. Aquí está la música. Pues grande, ¿eh? La verdad es que sí. Ah, mira, aquí están los pantalones. Y aquí hay papel. Un chulker aquí. Ah, vale. No me había fijado. Tú te habías fijado a través de este cristal. No me había parado a verlo. Bueno. Hola, qué guapo. Ahí está eso. Entonces, cuando aparece, cae, ¿no? El agua, se lo lleva a la corriente y lo llevan ahí, que se supone que ahí mueren las arañas. Por eso está abajo petadísimo. Está muy bien montado. Un bonito grinde. Sí. Y el tío se lo ha decorado todo con paredes de carbón de este. ¿Reparar el y tras? ¿Lo he echado? A ver, yo me voy a sacar rockets y experiencia. ¿Esperiencia? Ah, vale, que ya tenía experiencia sacada. Y en verdad, ya que estoy, me voy a sacar otras alitras, como me desaparecieron. Toma, pilla. Que yo tengo unas que me encontré. Unas por otras. A ver. El destino... Se llaman Peking Wings. Estamos quitando una cama que parece que a alguien la han encerrado. Pues la peña tiene un hack en el que si te desconectas en su chunga... O sea, viéndote, salen unas estrellitas justo ahí donde te has desconectado. Luego te lo enseño, si quieres. O sea, yo me desconecto aquí y tú activas una cosa del futuro. Y aquí donde estoy, vas a ver como un punto, ¿vale? Entonces, claro, la gente hace su historieta aquí. Pues esperemos que ese tío lo vuelva a intentar jugar algún día. Y ya vea que puede seguir. Sí, porque estamos un poquito lejos como va a venir a pie, ¿te imaginas? Ya. Hostia, pedirle a un amigo que venga aquí. O que te pase con el main, ¿sabes? Tengas que traer aquí un alter que no lo tengas en la cola de prioridad. Tengas que chuparte toda la cola para venir por aquí. En el Nether es una putadilla. En el Overworld, la solución fácil para que no te pase eso, si te están persiguiendo mucho, ¿sabes? Y no te... No consigues escaparte, sí. Correcto. La solución es subir por encima de 256 bloques. Tú con tus elitras los cohetes... Claro, ahí no te pueden hacer nada, ya ves. A 300 bloques si te desconectas, plas. Y ahí, claro, no pueden construir, no te pueden hacer nada. Y ya volverás a conectar. Ya ves, esa es buena idea. Aquí en el Nether la verdad es que no es con forma muy, muy segura. No, si es que no. Porque no puedes subir ahí arriba teniendo la roca madre que te limita. Poco puedes hacer, salvo eso, salvo que venga alguien a romperlo. Pues nada, estamos ya cerquita. ¿Quién se va por aquí, por favor? Sí, estamos cerca ya de los 2 millones. En un momentico, ¿eh? En un momento. Vale. Esto es justo 2 millones, ¿no? Este portal. 2 millones. Sí. Más bien este. A ver. ¿No? Sí, ¿no? Sí. No sería aquí. Si alguien ha hecho la gracieta. Hostia, hostia. ¿Qué? ¿Que nos ha cerrado? ¿Cómo? ¿No lo ha cortado? ¿Qué ha cerrado, tío? ¿Que nos ha tirado una bola de fuego? ¿Quién? ¡Toma! Uy, espérate, vamos a intentar acertar. ¿Qué es? Espérate, es que es cierto, que es cierto. ¡Oye, le di, le di! ¿A qué es, tío? Lo de abajo. ¿Qué es eso? Cuando te lance, devuélvesela. ¿Qué es eso, tío? ¿Cómo era? Ya está. Yo creo que no ha acertado ni una y me estaba dando a mí. Pero bueno. Creo que cuando me hace daño a mí, también sufre. ¿Cerrar portales, cabrón? Sí, sí, lo ha cerrado. Le ha dado justo al bloque perfecto cuando nos íbamos a meter. Y no se abre. Madre mía. Todo destruido. Tío, qué asco. A ver si puedo volar. Tiene que haber uno, pues, por aquel lado. Mira, aquí había una construcción de asidiana. Y alguien. Vale, ya he conseguido subir. Pues sí, tiene que haber algo. Si ya hemos encontrado dos cosillas en las dos paradas anteriores. Algo tiene que haber. Aquí tienen dos bloques. Derecha o izquierda. Venga, yo voy a ir un poquito al noreste. Me voy a que envíe más de esos de pinchos. Ah, pues yo estoy por aquí justo. Y ahora voy a importar aquí. Es que esto es norte, claro. Cero. Voy a tirar para el este. A ver, ¿qué encuentro? Entonces sí que has pasado, ¿no? La montaña con pinchos de hielo. Eh, sí. Estoy yendo para el este, ¿eh? Por eso ahora. A ver si encuentro algo. Yo estoy trazando eses. A ver si aparece algo. Es que en los biomas de nivel la gente no se le construye. No. A mí no me gusta este vídeo. O sea, bueno. Está bien, pero para vivir no. Ya he visto el Wither. ¿Sí? Sí, lo he encontrado. Sí, como un caminito. Va por el agua y todo. Da la sensación de que es uno de los tuyos, ¿eh? De los que corren a 200 por hora. Sí. Es muy agresivo. Qué mal, ¿no, tío? Ni un OPPOS, ni un nada. Pues sí, tío. Podría haber algo. A ver, yo ya he dejado la nieve. Estoy por menos 1500. Vale, terracota. Por aquí, terracota. A ver, ¿qué podemos hacer con esto? ¿Qué tenéis pensado en concreto? ¿Me ayuda si ya hablamos esto un segundo? Sí. Vamos a hacerlo a esta altura. ¿Justo en la altura en la que estás? Sí. ¡Suscríbete al canal! 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 Está muy bien Por la noche en veronito, aquí a Fresquito Qué bien se está Sí, viendo la montaña de Texas Me siento un Breaking Bad El nuevo México Ya ves Qué buena serie, ¿eh? Pues nada, lo dejamos aquí, ¿no? Para continuar mañana Ya al menos Al menos ya dos millones lo hemos hecho Ya solo quedan 28 Casi nada Pues sí Yo también me voy a desconectar, te acabo de ver Desaparecer, ahí está Pues nada, lo vamos a dejar aquí Por ahora estamos consiguiendo avanzar Esto fue grabado hace unos días Por lo que os garantizo que estamos avanzando Poco a poco, así que esta pequeña aventura Dentro de estos episodios va a continuar Lo que te digo siempre Si te ha gustado, déjame un me gusta Coméntame qué te parece, déjame alguna idea Alguna sugerencia, lo que quieras Yo siempre leo todos los comentarios E intento responder a casi todos También puedes compartirlo con tus amigos Para que llegue a más Puedes suscribirte y darle a la campanita Que es muy importante Para que te avise YouTube Que cada vez hace cosas más raras Así te pueden llegar los vídeos Y los puedes ver Y estar al día de estos episodios Esto ha sido Crack Y nos vemos en el próximo vídeo Chao ¡Suscrack! 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 ¡Suscrack!